Despacito, de Luis Fonsi Los éxitos latinos Despacito y Gasolina forman parte de la lista de las 100 mejores canciones del siglo XXI hasta ahora publicada por la revista estadounidense Rolling Stone en su edición de julio. El listado, diseñado por artistas, productores críticos y expertos de la industria discográfica, lo lidera Crazy in Love, el primer sencillo del álbum de debut en solitario de la cantante Beyoncé, en el que colaboró con su ahora esposo, el rapero Jay Z. El resultado es un excelente reflejo de un periodo. Increíble en la historia de la música, apunta la publicación, que admite que su lista editorial puede parecer un poco diferente, Daddy Yankee repite en el número 100 del ranking, con Gasolina, que la publicación considera representó un punto de inflexión en el ascenso del reggaetón hacia el dominio mundial. En el puesto 85 figura My Shot, una canción que el dramaturgo, compositor y actor Lin-Manuel Miranda, nacido en Nueva York y de origen puertorriqueño, escribió para el musical Hamilton. Por delante, en el 59, se situó Bodak Yellow, interpretada por Cardi B, una rapera nacida en el Bronx de Madre Dominicana y padre de Trinidad y Tobago. Rolling Stone destaca que en los años 2000 se produjo una cantidad de música increíble. Hemos tenido la suerte de ver pasar a algunas superestrellas que van desde Beyoncé hasta Drake, pasando por Jack White y Adele, así como grandes del siglo pasado como Beck, Autast y U2, cerrando la selección de las cinco primeras canciones tras el reinado de Beyoncé. Se sitúa su marido, Jay Z, con 99 problemas. Entre medias, Están, Paper Planes, De Amaya, 2, 7 Nation Army, De The White Stripes, 3, Hey Ya, De Outcast, 4, El Grupo, Aquena, Tambien, Con Grandes, Voces, Femeninas, De Los Altimos, Años, Bad Romance, De Lady Gaga, 21, Rehab, De La Fallacy, De Amy Winehouse, 20, O Rolling in the Deep, 8, De Adele.Antima. ¡Gracias!